El decreto 2265 expedido por el gobierno nacional el 29 de diciembre de 2017 afectaría al hospital La María en varios aspectos. Ya que no va a haber recursos para la infraestructura hospitalaria, para la compra de ambulancias y sobre todo para el mantenimiento y mejoramiento de los equipos biomédicos que redundan en una adecuada prestación de los servicios de salud. Misael Cadaví, gerente de la entidad, señaló que el plan piloto de infraestructura del hospital está en unos 70 mil millones de pesos, pero con la nueva realidad las obras estarían en riesgo. Nosotros ya tenemos asegurados 22 mil millones de pesos para la primera fase de la torre asistencial, pero nos quedarían faltando aproximadamente 50 mil millones de pesos para terminar las tres torres que está estipulado en el plan maestro de infraestructura. Con esta infausta noticia vemos muy desalentador el panorama y creemos que es muy difícil que construyamos las tres torres ya que los recursos no van a existir. La María es uno de los hospitales del departamento que se vería afectado por el decreto que expropia las rentas departamentales. Mensualmente son atendidas en el hospital unas 3 mil personas en hospitalización, urgencias, consulta externa, unidad de cuidados intensivos y especialidades quirúrgicas. La María es uno de los hospitales del departamento que se vería afectado por el centro de infraestructura de infraestructura de infraestructura de infraestructura.